Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links con una actualización rápida acerca de la versión 5.8 el cual ya está disponible tanto para Steam como para sus dispositivos móviles esta nos incluye la actualización de las habilidades, ojo todavía no está el texto actualizado pero ya las habilidades hacen lo que tienen que hacer, lo que está en la descripción por acá el texto va a ser actualizado hasta el siguiente mantenimiento y además de eso también pusieron la opción para que no podamos ver el nombre de nuestro adversario si se van a ajustes, duelo, hasta acá pueden ver, en español dice mostrar el nombre del personaje pero en realidad es del adversario, igual esto lo pueden cambiar durante un duelo pero bueno, ahí te lo explicarán un poquito más a detalle abajito vale, y además de eso se vinieron varias cosas con esta actualización, la 5.8 el cual incluye comandos de los péndulos en la 5.6 o 5.7 incluyeron lo de los filtros de los péndulos ahora tenemos primero los detalles hasta arriba detalles de cartas, nivel, rangos, péndulos luego tenemos los tab, tabuladores el cual menciona también péndulos, monstruos y luego no efectos de péndulos me imagino que son los péndulos vanilla, no tienen ningún efecto luego de eso tenemos comando péndulo summon y comando péndulo scale me imagino que esto es para poner las escalas péndulos al segundo para que los monstruos funcionen como escala y el otro es para hacer la invocación en sí que te permitan hacer invocaciones péndulo y hasta lo último tenemos para ver cámara, péndulos esto creo que más bien se refiere al posicionamiento que van a tener las cartas péndulo pero bueno, si fuera así supondría yo que debería haber dos diferentes pero bueno, ni idea que es exactamente luego de eso, justamente en el video de ayer en el video que estábamos hablando de Reiji Akaba mencioné que era extraño que apareciera primero su descripción antes que su ID de personaje era muy raro pero ahora con la 5.8 ha aparecido precisamente el ID del personaje ojo, parece ser que no hay IDs de los anteriores personajes simplemente no existen los IDs todavía del 501, 502, 503, 504 eso es lo extraño, ¿verdad? pero bueno, ya tenemos el ID y ahora sí es algo más viable algo que sí están planeando Konami todavía no sabemos el para qué, pero bueno y aparte tenemos el ID 155 el ID del Rey Supremo ahora sí, ya aparece yo espero que en julio tengamos evento de la Torre DD esperaba que fuera no el Rey Supremo sino el cocodrilo pero puede ser que ya se salten de una vez hasta el Rey Supremo igual puede ser que todavía no salga el evento puede ser que se espere un mes más hasta agosto pero bueno, para los que estén esperando este personaje ya está cada vez más cerca listo, ya son todas las descripciones que tenemos por el momento todo a partir de una sola actualización díganme qué opinan en los comentarios por en parte eso sería todo muchísimas gracias por ver el video recuerden dejarle like si les gustó también no olviden suscribirse al canal ser un hecho para no pararse de más videos más filtraciones y más noticias que lleguen acerca del juego nos vemos en la próxima bye bye y y y y y Gracias por ver el video.